Música Hola que tal y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar con otra inteligencia artificial Bueno, vamos no, voy a hablar Y es que el otro día estaba mirando pues los vídeos de mi canal, ¿no? A ver como avanzaba el canal, como iba todo, ¿no? Y vi el vídeo de hablando con Cleverbot Os dejaré el vídeo por aquí, spam, toma el spam gratuito, ¿no? Y os juro que me descojoné vivo ¿Ha salido del armario? ¿Nunca ha entrado? Pues entra y sal y azúcar Tengo un tarro de azúcar Muy bien, tío, ¿qué quieres que te diga? Me amas No, no tires caña Pesca un Magical y sal de mi vida Y azúcar de mi vida Así que hoy vamos a repetir la misma historia pero con otra inteligencia artificial Que es esta de aquí, que se llama Chimbot Que es mitad chimpancé, mitad robot Se la han currado mucho, no, me va de Chimbot ahí Se ha quedado así Y bueno, espero que esté como una cabra Al igual que de Cleverbot y Cortana Porque así nos deja un vídeo, pues, bastante gracioso, ¿no? Pero no creo que esté como una cabra Porque es un chimpancé Y no puede ser una cabra al mismo tiempo, ¿no? No lo pilláis, ¿no? Madre mía En fin, que me dejo de tonterías y vamos a empezar respondiendo a la pregunta que nos acaba de hacer Que es que te gustaría saber Así que vamos, yo qué sé, tío Pues si es chico o chica Es un buen comienzo, ¿no? Si... Ay, si lo estoy escribiendo así tal cual ¿Eres chico o chica? Chica Eh, me alegro Chica No quiero hablar con una máquina Adiós No soy una máquina Ya me está empezando a tocar los cojones Los humanos vinimos al mundo porque Nos criaron los extraterrestres Para trabajar en las minas de oro ¿Qué? ¿Tú cómo sabes eso? Oye, a lo mejor es iluminati o algo Mucho cuidado con la desilusión Porque yo quiero bailarte Pegao, pegao Como esta raga Pásame un poco de lo que te has fumado Parece que funciona Respóndame lo que le acabo de pedir ¿Cuál es tu nombre? Eh, Madre Cualquiera sé Puedo meter una vez Te dije cuál es tu razón de vivir ¿Cuántos años tienes? 24 4 ¿Puedes buscar información sobre el idioma? Párate Pero Pero deja a la pobre chica en paz Pero deja Deja a la chica en paz Estoy hablando de ti, hombre Tú estás hablando de lo que yo Estoy hablando de lo que tú estás hablando Ahora pregunto yo ¿Qué se siente ser un robot? Vamos a seguir el juego Vamos a decirle que somos un robot Pues no siento nada No siento nada Respetas las leyes de la robotica de Asimov Sí, sí, todas, todas Todas Respeto todas 1 A ver ¿Cuánto es 12 al cubo? Va, 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 es 12 al cubo 1,728 Hala 1,129 y le enfocó un pobo Senor irás preso Eso es incorrecto ¿Y por qué me hablas en francés? Teniendo en cuenta que si no escribo nada Tú no puedes escribir No me parece lo más adecuado ¿No crees? Ahora habla español Teniendo en cuenta que si no escribo nada Tú no puedes escribir No me parece lo más adecuado Tío, es un chat Es un chat, tío Y va por turnos Como el Final Fantasy Me da igual Escribe bien a ti Con un diccionario a la cabeza A ver Si te entra algo ¿Estás de coña, tío? Me está amenazando ¿Me está amenazando un mono virtual? No hay ganas de revisarla ¿Me está vacilando un mono virtual? Tú me dijiste que te gustan las galletas Las galletas que te voy a dar en la cara En mi casa a las 5 Trae café Que yo pongo las tortas En donde quieres darme el beso Y hasta aquí el vídeo de Hablando con Chimbo Te espero que te haya gustado muchísimo Si ha sido así le puedes dar un me gusta Y como no, suscríbete si no lo estás Para seguir los vídeos que subo semanalmente Que cada domingo a sobre las 6 de la tarde Tienes un vídeo Que bueno que para echarse una risa Está muy bien Así que nada más Yo me despido Y nos vemos la semana que viene